Nadie puede amar tanto el campo como yo, solía decir Beethoven. En sus escritos expresó su gran pasión por la naturaleza, especialmente por los bosques que rodeaban la ciudad de Bonn y sobre todo la ciudad de Viena, donde solía pasear en solitario. Aseguraba sentirse más comprendido rodeado de árboles y de pájaros que de seres humanos, percepción que se agudizó a medida que su sordera iba siendo más acusada. De hecho, se fue alejando progresivamente de su familia y de sus amigos y acercándose cada vez más al medio natural. Sus momentos de mayor felicidad siempre aparecen vinculados con sus estancias en el campo. Esa predilección se reflejó en su sinfonía número 6, más conocida como sinfonía pastoral, en la que Beethoven quiso evocar principalmente los sentimientos que le suscitaba el paisaje, así como los efectos psicológicos y poéticos globales de las escenas pastoriles. Pero también nos encontramos con imitaciones directas del gran panel de ruidos, sonidos e imágenes que están presentes en cualquier escena campestre, combinadas con algunos estereotipos bucólicos de la tradición musical que el compositor conocía y que utilizó, eso sí, de forma renovada. Bienvenidos a Beethoven y la naturaleza. Son muchos los textos de la época de Beethoven que nos informan sobre su amor por la naturaleza, como por ejemplo este fragmento de una carta del propio compositor. Sin duda los bosques, los árboles y las piedras producen el eco que el hombre desea escuchar. O el relato de un amigo que lo visitó un día temprano por la mañana. Nada más llegar saltó de la cama, parecía estar especialmente alegre. Tal como se encontraba, con un camisón viejo y sucio, se dirigió directamente a la ventana para quedarse allí, absorto, mirando el paisaje. Pero uno de los testimonios más reveladores es este que él mismo escribió en un diario. Estoy decidido a quedarme en el campo. Allí mi desdichado oído no me atormenta. En el campo siento como si cada árbol me hablase. ¡Santo, santo! Éxtasis en los campos. ¿Quién puede describirlo? Si todo termina en la nada, el campo permanece. Dulce quietud de los bosques. Esta visión de la naturaleza como manifestación de lo divino procede de las ideas de la Ilustración. De hecho, uno de los libros de cabecera de Beethoven fue Reflexiones sobre la naturaleza o Consideraciones de las obras de Dios en el orden natural, publicado en 1785 por el reverendo Christoph Christian Sturm, teólogo y predicador luterano. En él, Sturm nos informa del conocimiento científico de la época. El compositor leyó en este libro consideraciones sobre los planetas, los fósiles, los minerales, las mareas, los terremotos, el funcionamiento del cuerpo humano, las abejas, las plantas o incluso sobre las propiedades físicas del sonido. Pero al mismo tiempo, Sturm relaciona constantemente la creación del universo con la gracia y la bondad de Dios. Su mensaje esencial es la perfección de la naturaleza. Cada mínima parte de ella es una expresión de la divinidad. Beethoven tenía el hábito de componer al aire libre, a menudo mientras efectuaba largas caminatas. Un joven compositor amigo de nuestro protagonista le recordaba diciendo, ¿me preguntaréis de dónde tomo mis ideas? No puedo decirlo con grado de certeza alguno. Acuden a mí sin invitación, directa o indirectamente. Podría casi tomarlas en mis manos, al aire libre, en la naturaleza, en los bosques, durante mis paseos, en el silencio de la noche durante los primeros albores. Las despiertan estados de ánimo que, en el caso del poeta, se transmutan en palabras y, en el mío, en sonidos que resuenan, rugen y braman hasta que por fin asumen para mí la forma de notas. Estas imágenes y sonidos de la naturaleza que Beethoven tanto amaba tuvieron un impacto directo en sus composiciones, creando lo que en la época se llamaban piezas de carácter y que posteriormente se denominarían piezas programáticas. Es decir, música instrumental sin ningún texto cantado que pretende describir un programa narrativo o que representa conceptos extramusicales, literarios, pictóricos o emocionales a través de su partitura. En el caso concreto de la representación musical de los elementos naturales, pastoriles y bucólicos, la tradición era amplia y rica. La historia había acumulado un consistente repertorio de clichés sonoros que definían el género pastoral. Entre los códigos más utilizados en el barroco y en el clasicismo destacan, por ejemplo, la relación gestada ya en la Antigua Grecia de los instrumentos de viento, concretamente las flautas, pero también el xalimó, el oboe d'amore o el oboe d'acacia con los pastores y los campesinos, ya que ellos mismos utilizaban distintos tipos de flautas en el campo. La imitación de las notas tenidas de las gaitas o las zanfonas de los pastores, esos habituales bordones que solían acompañar el canto en la campiña y que eran simulados a través de notas pedales, notas tenidas en los registros graves de las cuerdas y los vientos de la orquesta. La recreación del sonido de los animales a través de distintos tipos de instrumentos o estrategias compositivas, como la sección de viento madera con clarinetes o boes o flautas que se asimilaba a los pájaros y con ellos se imitaba el canto de las distintas aves, pero también se podía emular a los pájaros con los gorjeos y los trinos de los violines en el registro agudo. ¡Gracias! La simulación en la partitura del sonido de algunos fenómenos meteorológicos, como la lluvia, normalmente a través de pizzicati de las cuerdas, o como las tormentas, que estaban relacionadas con figuraciones rítmicas muy agitadas que simbolizaban desde el viento hasta los relámpagos y sobre todo los truenos, y que se escribían fundamentalmente a través de trémolos de las cuerdas, que son sucesiones rápidas de repeticiones de la misma nota. La evocación musical de los cursos de agua, del fluir de fuentes, ríos, arroyos o mares, algo que se lograba habitualmente en los movimientos lentos, con sucesiones continuas de notas arpegiadas o por grados conjuntos, en figuraciones rítmicas breves, por ejemplo, mediante grupos de cuatro o seis semicorcheas que normalmente interpretaban los instrumentos de cuerda. La representación musical del eco, que ocurre de manera natural en muchos paisajes campestres a través de la repetición de un mismo motivo en distintos instrumentos de la orquesta o con distinta intensidad, normalmente primero en forte y después en piano. La cita de tonadas populares tomadas realmente del acervo folclórico o la recreación de melodías campesinas o pastorales a través de perfiles melódicos sencillos, despojados de sofisticación y artificio, normalmente por grados conjuntos y en compases ternarios o binarios de subdivisión ternaria como 6x8 y 12x8 y habitualmente en el registro medio grave, de carácter saltarín y pegadizo y con frases muy simétricas y regulares en su estructura y en su número de compases. Muchas veces se presentaban al unísono con armonizaciones muy simples en tonalidades sencillas, que era otra forma de reflejar su carácter arcaizante. Y si se doblaban estas melodías, se solía hacer por terceras o sextas paralelas. O además de las canciones, el empleo de ritmos de danzas populares, sobre todo sicilianas, que se identificaban con los festejos en las zonas rurales. Estas son solo algunas muestras de las distintas convenciones y símbolos musicales que utilizaban los compositores de los siglos XVII y XVIII a la hora de recrear el mundo pastoril, convenciones que Beethoven conocía y de las que quería de alguna forma escapar y también superar. En el catálogo de Beethoven encontramos dos obras conocidas por el sobrenombre de pastoral. En primer lugar, siguiendo un orden cronológico, hay que mencionar la sonata para piano número XV en re mayor opus 28 de 1801. El subtítulo de esta obra fue popularizado hacia 1838 por un editor que se fijó en la atmósfera alegre y bucólica de la música, como hemos visto en el inicio del cuarto movimiento. Un rondó alegro manón tropo que se presenta como una delicada pastoral en 6x8 con imitaciones del bordón de las gaitas bajo un tema rústico a dos voces. También la sonata número XVIII para piano parece haber sido inspirada por la contemplación de la naturaleza. De hecho, se conoce con el título de la caza. Pero la creación pastoral por antonomasia de Beethoven es su sinfonía número 6 en fa mayor opus 68, finalizada con 37 años. En ella no solo se hace patente la devoción del compositor por el medio rural, sino que ese sentimiento es el que determina completamente la estructura de la obra. En su primera publicación el título era el siguiente, sinfonía pastoral o recuerdo de la vida campestre, más bien expresión de la sensación que pintura. En esta ocasión ese título de pastoral sí fue escrito por el propio Beethoven, quien pretendía recrear mediante la música sus impresiones ante la contemplación de la naturaleza. Para escribir su sexta sinfonía, el genio de Bonn se fijó en el retrato musical de la naturaleza o gran sinfonía de Justin Heinrich Knecht, partitura de 1784. La obra se estructura en cinco movimientos con sus propios títulos, como la de Beethoven, y su argumento es muy similar. El programa nos habla de una bella comarca donde luce el sol y los arroyos atraviesan el valle. De repente el cielo se oscurece y está ahí una fuerte tormenta. Cuando se calma, la naturaleza, transportada por la alegría, levanta su voz hacia el cielo. La naturaleza, transportada por la alegría, levanta su voz hacia el cielo. Beethoven no quería hacer exactamente un retrato musical, como rezaba el título de esta obra de Justin Heinrich Ginecht. Beethoven decía, dejemos al oyente el trabajo de orientarse. Todo espectáculo pierde al querer ser reproducido demasiado fielmente en una composición musical. Hasta quien no tenga más que una vaga idea del campo comprenderá fácilmente la intención del autor. La sinfonía pastoral no es un cuadro. En ella se encuentran expresadas en diferentes tonalidades las impresiones que el hombre encuentra en el campo. Sin embargo, aunque esa fuera la intención general del autor, eso no impidió que pintase con bastante exactitud algunos de los sonidos de la vida campestre, como comprobaremos al escuchar la sinfonía con atención. La estructura general de la obra, dividida en cinco movimientos, con los tres últimos unidos sin solución de continuidad, rompe con el modelo clásico de cuatro secciones. Pero además, por primera vez Beethoven incluye un programa literario o textual en una de sus sinfonías. Cada uno de esos cinco movimientos está encabezado por una frase que nos sirve como programa o guía de lo que la música va a representar. En el primero, Alegro Manontropo, el título es Despertar de alegres impresiones al llegar al campo. Y su primer tema está inspirado en un canto popular de bohemia que se expone en los violines primeros, mientras que violas y celos despliegan una pedal de tónica que son dos notas sostenidas que nos recuerdan a los bordones de las gaitas. El segundo movimiento, Andante Molto Mosso, se titula Escena al borde del arroyo. Según Anton Sinla, asistente de Beethoven, en 1823 ambos visitaron Heiligenstadt y el compositor, aproximándose a un arroyuelo dijo, aquí escribí la escena al borde del arroyo y desde ahí arriba las codornices, las oropéndolas, los ruiseñores y los cuclillos lo han compuesto conmigo. Y es que efectivamente el autor rótuló en los compases finales de esta sección el nombre de cada uno de los pájaros que está imitando. Flauta para el ruiseñor, oboe para la codorniz y clarinete para el cuclillo. Pero ya desde el inicio encontramos un cliché del género pastoral con el murmullo del agua del arroyo recreado por las cuerdas, especialmente por los violonchelos con sordina y las violas en un compás de subdivisión ternaria 12x8 que nos da esa sensación de balanceo. En el tercer movimiento, Alegro, se celebra una alegre reunión de campesinos que bailan una danza popular de Centro Europa, un Landler, danza folclórica que se baila en pareja y que fue muy célebre en Austria y Alemania a finales del siglo XVIII. Esta fiesta campesina se quiebra repentinamente con el trémolo de violonchelos y contrabajos que nos anuncia la gran tormenta del cuarto movimiento, Alegro. Para conseguir mejor el carácter tempestuoso y violento, la orquesta se amplía con un flautín, dos trompetas, trombones y timbales. Y Beethoven hace uso de staccati, figuraciones rítmicas rápidas, escalas descendentes y arpegios y acordes furiosos. Y como siempre, tras la tormenta llega la calma y en el quinto y último movimiento, Alegreto, denominado canto de los pastores, sentimientos de contento y de gratitud después de la tormenta, el tema inicial de agradecimiento por la lluvia que acaba de caer nos recuerda a una tonada popular suiza sobre una nota pedal de las violas. La Sinfonía Pastoral se interpretó por primera vez el 22 de diciembre de 1808 en el Teatro Anderbyn, en uno de los conciertos más importantes de la trayectoria profesional del compositor y también uno de los acontecimientos musicales más recordados del momento. Cuatro horas de obras nuevas de Beethoven entre las que se encontraban la Quinta y Sexta Sinfonías, el Cuarto Concierto para Piano o la Fantasía Coral, nada menos. Aunque el frío del teatro y la falta de ensayos de la orquesta empañaron el evento. Es curioso que Beethoven presentara al mundo dos sinfonías tan diferentes al mismo tiempo, la airada Quinta y la optimista Sexta. La Pastoral se revela por tanto como una especie de redención o consuelo que el autor encontraba en la naturaleza. Os invito a escucharla en una versión historicista de referencia que no os va a dejar indiferentes, la de John Elliot Gardiner al frente de su orquesta revolucionaria y romántica. A disfrutar de la naturaleza.